...agradecía, Susi llegó escandalizada porque no encontró más que 20 gatos en el local. Para suerte del mero, los invitados empezaron a llegar, entre ellas nuestra pícara del folclor con un par de medias en mano. ¡Mira! ¡Mira lo que me ha regalado! ¡Gracias, pícara! ¡Feliz día! ¿Cómo vas a regalar medias de azul? Porque no se ha bañado, pueblo. ¡Mira la medias de azul! ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? ¿Un sol? No, creo que me ha costado 50 céntimos cada uno. ¡De la regalo! Pasaban las horas y los tragos y el mero no perdió tiempo para hacer de las suyas en la cara pelada de Susi. ¡No! 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 ¡Cara Susi con las dos no puede ser! ¡No, no! ¡No tiene con qué engañar! Pero Susi no se quedó atrás y también levantó su patita. La sorpresa para el mero llegó a las dos de la mañana, primero con la torta y la piñata en forma de pez. La Susi no se quedó atrás y también levantó su patita. Aquí congelamos la imagen porque lo que vino después no está permitido en este horario. Lo único que podemos decirles es que el mero se divirtió como nunca y este par de calatas no lo dejaron en paz.